Música 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 Gracias. Vamos a continuar hoy un poco la sesión que empezamos en la evaluación inicial, en la formación inicial. Y esto es un platico de 17.9. Pues vamos a continuar un poco intentando llegar a conclusiones de los puntos. Por eso hemos hecho una cosa, hemos demostrado un poco la formación a la reunión de departamentos, lo que es algo que afecta a todo el mundo. Y la idea es intentar llegar a acuerdos que podamos poner en las programaciones de todo el centro. Entonces, sabéis que dentro del debate que teníamos, uno de los puntos más sensibles o que le damos más importancia este año era el tema de la calificación en bachillerato. Entonces, teníamos como pendiente el ver de qué manera podíamos aumentar, mejorar o ser más objetivos en la parte de calificación de actitud y de trabajos en equipo, trabajos en investigación y llegar a criterios comunes para ver cómo evaluamos esa parte que siempre es como más subjetiva o más complicada de evaluar. Entonces, la sesión de hoy vamos a dedicar exclusivamente a eso, a con una parte, a revisar qué cosas se pueden valorar en la actitud y, por otra parte, pues ver cómo podemos organizar los trabajos de investigación, a ver si podemos llegar a acuerdos y también la forma en que los vamos a valorar. ... ... ... ... ... ... ...